Música Tanto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto a un solo el tiempo, el tiempo que reconocí Se me hizo visión en tus ojos respirando al viento Me voy de donde llevo el 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 viento Todo esto Tanto a que ser tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tanto a vos Sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo visión Ver tus ojos Respirar tu aliento Segunda Tanto a que ser tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tanto a vos Sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo visión Ver tus ojos Respirar Respirar tu aliento Me voy Pero te llevo dentro De mí Pero yo te llevo dentro De mí ¡Gracias! ¡Gracias, gracias!